Liderazgo Por instinto, intuición o experiencia, el ser humano tiende a conformar grupos para obtener resultados excepcionales. Ahora bien, la simple unión de fuerzas, capacidades o conocimientos de todos los miembros de un grupo no suele generar los efectos necesarios para producir grandes resultados, a no ser que alguno de los miembros del grupo ostente una posición diferente a la de los otros miembros, es decir, que se cuente con un líder. Vamos a hablar de las teorías y el desarrollo histórico del término. Las primeras teorías que se ocuparon formalmente del estudio del liderazgo estuvieron claramente inclinadas a investigar los rasgos innatos que pudieran predecir la ocurrencia del liderazgo. Se enfocaron en la naturaleza de los líderes y sus características innatas. Pero esto no funcionó, ya que tenían grandes listados de rasgos, de los cuales pocos se repetían en diferentes estudios. Aunque es cierto que algunos rasgos pudieran incrementar la probabilidad de éxito de un líder, parece que ningún rasgo por sí mismo lo garantiza. Esto llevó al estudio conductual del liderazgo, el cual postula que el liderazgo se atribuye tanto al comportamiento de los líderes como al contexto en el que dicho comportamiento ocurre. Consideran que el liderazgo podría ser mejor explicado si se incluyen perspectivas contextuales y situacionales. Luego se dio paso a las teorías situacionales o de contingencia, las cuales incorporaron de manera explícita el contexto situacional y las características de los subordinados para entender mejor el fenómeno del liderazgo. Plantean que la efectividad del líder dependerá de la capacidad de diagnosticar el grado de desarrollo de sus subordinados y, subsecuentemente, utilizar un estilo de liderazgo adecuado a las necesidades de cada uno. Finalmente encontramos las teorías modernas, las cuales son eclécticas y en lugar de apartarse de las teorías más tradicionales, lo que hacen es mezclar lo mejor de todas ellas. Acá encontramos el liderazgo transformacional, el cual se refiere al proceso en el que el individuo entabla y crea conexiones con otros, que elevan la motivación y moral tanto del líder como de sus seguidores. Así el líder responde a las necesidades y motivaciones de cada uno de sus seguidores y trata de ayudarlos a desarrollar su máximo potencial.